Bienvenidos al canal Ruben's Top. En este video informaremos y recordaremos a las principales figuras que nos han dejado en el mes de junio del 2022 relacionadas con el cine, la televisión y la música. No olviden de seguir cada mes estos videos de las principales figuras fallecidas por este canal. El 5 de junio murió a los 70 años el músico Alec John Satch. Solo se informó que fue encontrado sin vida en su cama y que se trató de una muerte por una causa natural. Fue el bajista de la banda de rock Bon Jovi desde su formación en el año 1983 hasta 1994. Justamente este músico fue fundamental por haber reunido a gran parte de la banda. Tocó con este grupo liderado por Bon Jovi en la época de su apogeo en la década del 80, cuando era uno de los grupos de rock más exitosos. El 9 de junio murió a los 65 años la cantante estadounidense Julie Cruz, que tuvo una vida muy dura. Sufrió muchos años la enfermedad del lupus. Además, padecía de depresión y en el último tiempo afirmaba no poder ni caminar, por lo que decidió lamentablemente quitarse la vida. Esta cantante es principalmente conocida por ser la seductora voz de la canción principal de la serie de televisión de principios de los 90, Twin Peaks. El tema se llama Falling y alcanzó los primeros puestos en algunos países. El 12 de junio murió en su casa a los 90 años el actor Philip Baker Hall. En una trayectoria de 50 años participaría de más de 180 producciones. Lo recordamos en la película del año 1984, Honor Secreto, en la que es el único personaje de la película. Interpreta a Richard Nixon, haciendo una reflexión sobre su vida y su carrera política. En 1996 hizo de un introvertido jugador de casinos en el film Sidney. Además, participó como actor de reparto en importantes películas. El 16 de junio murió con solo 18 años el actor estadounidense Tyler Sanders. Solo se sabe que fue encontrado sin vida en su casa y se investigan las causas, pero no hay nada que pueda indicar a terceros involucrados en su muerte. Se destacó más en la serie del año 2020, una pizca de magia en la ciudad misteriosa. Era uno de los tres chicos que se unen para proteger un antiguo libro de recetas mágicas y descubren un misterio centenario que deben resolver. Además, tuvo pequeñas participaciones en otras series desde el año 2015. El 17 de junio murió en su casa a los 91 años por causas naturales el actor francés Jean-Louis Trintignon. Con más de 140 producciones, fue durante décadas uno de los más importantes actores del cine francés que trabajó junto a grandes del cine europeo desde 1956. Justamente ese año protagonizaría, y Dios creó a la mujer, junto a una muy joven y sensual Brigitte Bardot, que comenzaría a saltar a la fama. En 1966, se destacaría en la película que muestra un romance agridulce llamada Un hombre y una mujer. En 1994, hizo del juez que tiene la obsesión de escuchar las conversaciones telefónicas de sus vecinos en el film Rojo. Y una de sus últimas películas fue Amor, la historia de una pareja de ancianos. En sus últimos años, padecía de un cáncer, pero decía que ya no luchaba contra esa enfermedad, ya que consideraba estar muerto desde hacía 15 años. Se refería a la pérdida de su hija de 41 años, quien fuera asesinada por su novio en el año 2003. El 23 de junio, murió con solo 48 años, el cantante ruso de pop Yuri Yatunov. Lamentablemente, sufrió un infarto, fue trasladado al hospital, pero después de una hora y media de lucha, no lograron salvarlo. Este cantante comenzó a destacarse desde los 13 años, y fue muy popular en Rusia, en las décadas del 80 y 90, cuando era el líder de la exitosa banda Laskovimai, que alienaba estadios. En 1992, comenzaría su carrera como solista. Ese mismo 23 de junio, murió con solo 21 años, la cantante mexicana Irma Lidia. Perdió la vida, de una forma trágica, en la Ciudad de México, ya que fue asesinada dentro de un restaurante, por su esposo, un abogado de 79 años. El hombre estaba solo, cuando le llegó la cantante. Unos pronto sacó un arma y le disparó tres balazos. Quiso escapar con la ayuda de su chofer, pero ambos fueron detenidos por la policía. Una teoría dice que Irma estaba molesta porque por la tarde había encontrado a su esposo junto a una bailarina. La pareja venía con problemas, ella ya lo había denunciado por violencia familiar, y en una oportunidad lo acusó de haberle apuntado a la cabeza con una pistola. En tanto, el asesino argumentó que la discusión comenzó por supuestas infidelidades de su esposa. Irma Lidia era una cantante de boleros y música regional mexicana, con una voz potente que tenía un futuro prometedor. Desde los 14 años, se sumergió por completo en la industria musical y a los 16 grabó su primer disco. Además, formó parte de la gira mexicana Grandiosas. El 28 de junio murió a los 84 años a causa de un paro cardíaco el actor turco Kunaid Arkin. Famoso actor de películas del antiguo Hollywood de Turquía, considerado uno de los actores turcos más importantes de todos los tiempos, que tuvo gran éxito con películas de acción, destacándose en las artes marciales y también con películas históricas y políticas. En su país era una celebridad y una multitud despidió sus restos. El 30 de junio, murió a los 49 años después de muchos años de lucha contra el cáncer, el actor y conductor nació en Argentina nacionalizado mexicano Fernando del Solar, uno de los conductores más carismáticos y queridos de México. En el 2002, condujo exitosamente el programa Sexos en Guerra. En el año 2006, se ganaría el cariño del público como uno de los conductores del matutino Venga la Alegría. En el 2014, estuvo al frente del programa de cocina Gánale al Chef. Además, apareció en telenovelas y muchos otros programas. En abril de este año, se había casado con Ana Ferro, una maestra de yoga, amante de la naturaleza y el ejercicio. Y hacía solo dos semanas, sufrió la muerte de su padre, a quien consideraba el mejor de sus amigos, y lo despidió con mucha tristeza por las redes. En la parte final del video, recortaremos rápidamente a los principales actores y actrices que nos han dejado en estos primeros seis meses del año. Gracias y hasta un próximo video. Gracias. 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 Gracias.